Bienvenido Slayer Seguro que aprecias el guardián que he elegido Los grandes cazadores de Hagadón del reino de Telos Aunque se les creía extintos Fueron creados para acabar con el Slayer y sus centinelas de la noche durante las cruzadas impías He introducido ciertas mejoras en su diseño Te invito a disfrutar de mi obra maestra Slayer identificado No, 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 no A continuación no ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 Aún no hemos acabado ¡Excelente! ¡Aplastar el eje! ¡Suscríbete al canal! 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 La bestia no busca quizá un mayor poder, dones que lo ayuden en su noble lucha. Tal vez a cambio de mí. La bestia no busca quizá un mayor poder, dones que lo ayuden en su noble lucha. Gracias por ver el video.